de la ciudad de México. Damos un abrazo fuerte, les agradecemos por estar del otro lado, por elegirnos cada mañana. Estamos muy gustosos de acompañarlos hoy. Estamos a 12 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos. Se prevé un 35% de probabilidad de lluvias, así es que salga con el tiempo del caso y con la ropa adecuada. Así es, con estas recomendaciones vamos a iniciar ya esta emisión informativa y preste muchísima atención a esta información porque dentro de pocos minutos habrá un cierre total en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí debido a diligencias que hará la Fiscalía General del Estado. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez está en esa arteria vial y nos va a contar los detalles. Ya lo tenemos en pantalla. Juan Miguel, buen día. Adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andrea, Gabriel, amigos televidentes, muy buenos días. Ocho de la mañana con un minuto y efectivamente nosotros nos encontramos sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí para contarles sobre esta información que trascendió y que se socializó desde el día de ayer y es que 7.45 se pretendía que se cierre esta arteria vial desde la Loma de Puengasí hasta el intercambiador con la autopista General Rumiñahui. Ya se encuentran varias personas, varias autoridades aquí en este lugar que vienen, van a ser partícipes de este peritaje que van a realizar justamente esta diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito nos tienen noticias. Gracias. David Arguello, coordinador, cuéntenos un poco, por favor. Se pretendía que hace más de 17 minutos exactamente se haga este cierre, pero aún no se lo ha realizado. ¿Qué está sucediendo? Sí, muy buenos días. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, estamos a la espera de que lleguen todas las partes procesales para realizar la respectiva reconstrucción de los derechos. Como se puede ver, al momento se encuentran todos los vestigios, los vehículos, igualmente Fiscalía, CIA, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito para esta reconstrucción, estamos a la espera de que lleguen todas las partes procesales para iniciar la reconstrucción. Se prevé que aproximadamente en unos 10 minutos se tendrían todas las partes procesales y se podría iniciar con la reconstrucción. Hay que tener en cuenta que de no llegar una de estas partes procesales se podría suspender esta reconstrucción y se programaría para otra fecha o lo que disponga la Fiscalía General del Estado. Ok, recordemos un poco a la ciudadanía, ¿no? Esta es una reconstrucción de hechos de un siniestro de tránsito que se reportó hace exactamente, casi casi que un mes, el 30 de enero, justamente en este lugar en donde falleció un motociclista. Sí, efectivamente. El proceso, la diligencia y la reconstrucción de este siniestro de tránsito donde falleció un motociclista. Para lo cual, al momento, se tienen todas las evidencias o las partes para la reconstrucción de los hechos. Ok, hablemos en caso de que sí se llegue a cerrar esta vía porque todavía está por confirmarse, ¿no? ¿De dónde a dónde se va a cerrar y cuáles serían las vías alternas? Claro, al momento, lo que se prevé, si se va a realizar el cierre o la reconstrucción de los hechos, se va a realizar el cierre de la Simón Bolívar entre la Loma de Puengasí, la autopista General Rumiñahui. Hasta el momento se prevé en los dos sentidos. Hay que esperar la disposición de la Fiscalía General del Estado para ver cuál es la afectación real que se va a tener en el lugar. Vías alternas a esta vía se mantiene en el sector. De la avenida Napo, Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, ¿cómo vías alternas a este cierre? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Información importante que usted debe tener en cuenta es que hasta esta hora, 8 de la mañana, con 4 minutos, aún no se realiza este cierre total en ambos sentidos de la avenida Simón Bolívar, a pesar de que se lo había anunciado que se lo haría a las 7 y 45 de la mañana. No obstante, ya lo contaba la autoridad, deben estar todas las partes de este peritaje que se va a realizar acá, justamente todas las partes procesales, según lo que nos contaba el coordinador de operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, David Arguello. En caso de que no llegue en todas las partes, esto se va a cancelar a propósito y a pesar de que lo han socializado desde el día de ayer. Hasta aquí la información. Regresamos a estudios. Gracias, Juan Miguel, por tu reporte. Estaremos atentos a si el cierre vial de esta importante arteria de la capital se realiza. Así es, vamos a estar pendientes. Por ahora, vamos a hacer contacto entonces con nuestro compañero Paul Coello. Él se encuentra, en cambio, en un operativo de seguridad que ejecuta la Policía Nacional en el sector de San Roque. Ya lo tenemos en pantalla. Paul, buen día. Adelante. Gracias, Gaby. Así es. Efectivamente, 8 de la mañana, 5 minutos. La policía lleva 5 minutos exactamente en este sector. Estamos ubicados en la zona de San Roque. Y vean ustedes lo que se ha logrado decomisar en estos poquísimos minutos de la gente que transita, especialmente por este sector. Gente sospechosa que la policía levante información, les hace un cacheo, y pues básicamente encuentran esto todos los días. Esto es el sentir de todos los días. Armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización que constantemente son decomisadas por parte de la Policía Nacional. Y esto es lo que genera precisamente inseguridad en la zona. Por eso es importante que se desarrollen estos operativos de control de seguridad en estos sectores. En San Roque, en el sector de la Marín, y en otras zonas de acá del casco colonial, donde constantemente se están registrando incidentes con respecto al tema de la seguridad. Estaba con nosotros el subcomandante de acá del distrito, Manuela Sáenz, coronel, para que nos comente un poquito de los resultados de los operativos que se han ejecutado durante estos últimos días. Pues esto es lo que ustedes decomisan a diario. También están levantando información de las motocicletas, de los vehículos que transitan con vidrios polarizados, sin placas. Buenos días. Sí, efectivamente, la policía continúa con los operativos de control en todos los sectores del distrito metropolitano de Quito, en donde hemos tenido grandes resultados. Esto es el decomiso de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, y también la identificación de personas que posiblemente estén dedicadas a actividades ilícitas. Hay diferentes modos operandi que utilizan los delincuentes para evadir y también cometer sus actos delictivos. Y en este caso, hemos identificado que uno de ellos es andar en motocicleta, en donde interceptan a las personas, las intimidan con este tipo de armas blancas y proceden a robarles. Por eso se han identificado los operativos de control en los sectores de acuerdo a la georeferenciación del delito y tenemos resultados positivos. Estos resultados permiten que la seguridad se mantenga en todo el distrito metropolitano y también la prevención del delito. ¿Cuál es el procedimiento en este caso de la Policía Nacional si ven a dos ciudadanos en una motocicleta y uno de ellos porta un arma blanca? Únicamente decomisan el arma, ¿no? Lamentablemente, el porte de armas blancas no determina la ley para la detención del ciudadano, pero sin embargo, como una acción preventiva, la Policía Nacional retira este tipo de armas, los decomisa, igual las sustancias sujetas a fiscalización, ya que tenemos antecedentes que con este tipo de armas también se cometen actos delictivos. Y con eso nosotros prevenimos el delito y seguiremos trabajando. Pese a que la norma legal no existe para la detención, pero estamos haciendo acciones preventivas que permitan que la ciudadanía se sienta tranquila mientras transitan estos sectores. Y claro, en estos chequeos también que hacen constantemente a los motorizados, han logrado identificar a personas que tienen cuentas con la justicia. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos en el sistema móvil, nosotros ingresamos los datos de las personas y al momento también al identificar a una persona que es requerida por la justicia, inmediatamente se le procede a la detención. Este requerimiento es a nivel nacional. Tenemos el sistema habilitado para todo el país. Es decir, si detenemos a una persona que va de a la justicia en otro lado del país, inmediatamente es trasladado allá a la provincia que requiere y puesto a órdenes de la autoridad competente. ¿Desde qué horas se están intensificando estos operativos? Importante que conozca a la gente porque, claro, no únicamente hacen estos operativos en estos sectores, sino también se movilizan con los patrulleros y las motocicletas por los sectores más críticos. Bueno, es de acuerdo a la georefrecisión del delito que nos permite identificar horas, lugares y la modalidad delictiva, la tipología del delito y con eso nosotros hacemos acciones preventivas en todos los sectores. Son operativos dinámicos de más de 20 hombres que nos trasladamos a los lugares más complicados y en donde nosotros damos una respuesta directa ante el delito que se esté cometiendo a la modalidad que hemos identificado y con eso prevenimos el delito. Estos operativos van a continuar a nivel de todo el distrito metropolitano y sobre todo para brindar mayor seguridad a todos los ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias, coronel. Y claro, desde acá queremos reiterar nosotros la importancia de que se ejecuten estos operativos de control. Constantemente la Policía Nacional, como pueden ver en imágenes de comisa, armas blancas, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización de ciudadanos, especialmente que transitan en estos sectores considerados como conflictivos en el sur. También, por ejemplo, contarles lo más reciente, en estos operativos lograron identificar a dos ciudadanos que acababan de robar una panadería. Esto se registró antes de ayer justamente. Por eso es la importancia. Miren lo que acaba de decomisar justamente el policía al ciudadano que le hicieron la inspección en estos momentos. Sustancias sujetas a fiscalización, pipas artesanales, licor artesanal. Por eso es importante, reiteramos, que se ejecuten estos operativos. No únicamente acá, sino también en otros distritos, en el sur, en el extremo norte también, donde tienen estos problemas sociales. Ocho de la mañana, diez minutos, regreso a Estudios de Andrea Gabriela. Ustedes con más amigos. Un excelente día para todos. Excelente día para ti también, Paul. Muchas gracias por estar presente en estos operativos que se realizan en varios sectores de la capital y que obviamente tienen como fin brindarle más seguridad a los ciudadanos. Ahora les contamos que dos personas resultaron heridas luego de una detonación generada por un cortocircuito dentro de los cables soterrados en el centro histórico. Este hecho se registró en la calle Flores y Mejía, donde la gente de la zona se alarmó. El cortocircuito es... Es un ciudadano que con su celular reporta que en el sector de las calles Flores y Mejía, en el centro histórico de Quito, ocurrió una deflagración. Fue un sonido demasiado fuerte que como estamos en esta situación de terrorismo en todo el país, pensábamos que era una bomba. Después ya averiguamos con todos los moradores del centro histórico que se trataba de un problema eléctrico. La tranquilidad de la zona se vio afectada por la detonación que generó pánico y temor en quienes transitan y trabajan por la zona. Sí, muy solamente el soterramiento que estamos aquí en las veredas del centro histórico no es la primera vez que pasa un problema así. Ya hemos tenido varios con datos de explosiones en la calle Guayaquil, esta vez en la calle Olmedo. En esta zona del centro hay locales comerciales y también un edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se atiende a pacientes de forma ambulatoria. También es una vía transitada por el transporte público y privado. Lo que escuché es una bomba, pero yo no he sentido. Una vecinita mía me dice, cuidado su local, está lleno de humo, me dice. Y vengo corriendo, pero gracias a Dios no hubo nada de daños. No tiene pérdida. No, gracias a Dios. Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar e informaron que ocurrió una detonación dentro de la red de alcantarillado por donde pasan cables. En el lugar se verifica un cortocircuito en el sector. Estaban tres alcantarillas abiertas para los cuales nosotros abrimos dos alcantarillas más verificando un poco de humo. Se verifica un cortocircuito producto del mismo, una deflagración. El Cuerpo de Bomberos también informó que hubo personas heridas. A lo que encontramos una paciente femenina de 31 años de edad a descartar una fractura en el pie derecho. Mencionaron también Policía Nacional que hay una paciente femenina que fue atendida por el Hospital del IES. O sea, entonces dos personas. Dos personas. También al sitio llegó personal de la empresa eléctrica quienes iniciaron labores dentro del sistema de alcantarillado pero no informaron a los medios lo que verdaderamente ocurrió. Y presten mucha atención porque el consumo de drogas y alcohol en menores estaría en aumento según un nuevo estudio revelado por ChildFound Ecuador. Además, problemas en la salud mental de jóvenes se reportaron a escala nacional. Especialistas piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. El 7.3% de niños y adolescentes entre 10 y 17 años consumen alcohol en el país. Esto lo muestra el último estudio denominado Ecuador Niñez y Adolescencia en 360 grados a cargo de la ChildFound donde también se menciona que se registran aproximadamente 130 casos de egresos hospitalarios de menores por consumo de alcohol. En el estudio también se menciona que un 4.3% de niños, jóvenes y adolescentes ya consumen cigarrillo, tabaco, puros o pipas. Pero lo que más llama la atención es que 4 de cada 10 niños y adolescentes son fumadores pasivos. Es decir, que aunque no consumen este tipo de sustancias sí están expuestas a las mismas. Según la Fundación, estos datos se atribuyen a varios factores como la situación familiar de los menores. El núcleo familiar es el primer llamado a tener una atención total en niños y niñas a estar pendientes de sus cambios de comportamiento de sus necesidades emocionales principalmente que son las que les llevan al consumo. Ana Carrión, psicóloga clínica afirma que el ambiente de los jóvenes influye en gran medida para el consumo de estas sustancias que cada vez es más frecuente. Se tratan de encajar y tratan de buscar justamente un método adaptativo para que de esa manera puedan tener algún drenaje emocional que lastimosamente en estos casos es la búsqueda más rápida del alcohol o las drogas. Además, según el estudio el consumo de alcohol y drogas sería una de las causas de varios problemas mentales como la depresión seguida de la ansiedad esquizofrenia trastornos psicóticos agudos esquizoafectivos entre otros estarían afectando a los menores por ello Carrión señala que es importante brindar atención preventiva en salud mental. Tenemos que quitar esta mitificación que solo las personas con trastornos mentales graves tienen que asistir a la consulta porque hay muchos niños adolescentes que se callan algún tipo de problema o conflicto no lo cuentan a sus padres por miedo. Por su parte la fundación señala que este problema no es solo de maestros y padres de familia sino del Estado por ello es necesario que se cree políticas públicas en beneficio de este grupo. A que tome acciones aquí podemos evidenciar que hay tantos niños y niñas que han llegado a cometer un suicidio y es por falta de atención a la salud mental. Ahora esperan que la asamblea nacional finalice con la construcción del proyecto de código de protección de niñas, niños y adolescentes el mismo que fue ofrecido hace cinco años. Ocho de la mañana con 16 minutos les contamos que una tormenta eléctrica acompañada de fuertes vientos se registró la noche de este lunes en la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro esto está ubicado en la provincia de Uruguayas. Y esto dejó algunas afectaciones por eso nuestro compañero Ricardo Alcibar se trasladó hasta este punto y nos tiene más información a esta hora. Hola Ricardo te escuchamos. Hola que tal así es muy buenos días compañeros de Quito estamos justamente en la parroquia rural Mariscal Sucre perteneciente al Cantón Milagro acá se puede evidenciar y ya hemos realizado un recorrido a lo largo de esta parroquia que no es mi grande realmente y en realidad se puede caminar en casi todas las esquinas en cuestión de minutos y se puede evidenciar el daño. Aquí vemos un techo de zinc algo impresionante realmente nos conectábamos en vivo para las otras emisiones anteriores y conversábamos con nuestros compañeros en estudio y les decíamos realmente hay grandes afectaciones hay techos que han salido volando pero no nos habíamos percatado de algo que la misma ciudadanía nos hizo dar cuenta y es que del lado de acá lamentablemente una casa ha caído por completo. Vamos a hacer la toma por favor Rodolfo Soto para que veamos esto es el techo de una casa que quedó prácticamente aplastada se dio la casa luego de estos fuertes vientos que se registraron cerca de las 6 de la tarde acá en esta parroquia vamos a hacer un recorrido por aquí para poder evidenciar el daño realmente lo que se registra en este punto ahí lo vemos la casa se dio por completo conocemos que la propietaria de este inmueble una adulta mayor salió antes de que caiga la casa porque ya se dio cuenta de que el agua se le estaba ingresando hacia el domicilio y fue a vivir ya ahora con unos familiares que están aquí nomás a la esquina bien muy cerca de esta calle que es la 24 de mayo donde nos encontramos en este momento donde se registra realmente la cantidad de daño mayor donde realmente ha azotado esto igual hemos hecho un recorrido por la zona bananera allí nos hemos encontrado con árboles prácticamente talados por el viento es como que hubiera pasado una cuchilla por ahí y hubiera cortado los árboles por la mitad hasta el momento el municipio del Cantón Milagro que tiene competencia justamente acá en esta parroquia rural nos ha comentado de que realmente no existen reportes al momento ni de fallecidos ni de heridos afortunadamente esto es uno de los daños lo que estamos registrando allá en imágenes en la parte de arriba que me ha generado mayor asombro y es que ese techo llegó desde hace una cuadra una distancia perdón de una cuadra aproximadamente y se incrustó ahí justamente ese techo no es de esa casa ese techo ha volado y se incrustó en esta parte tan fuerte que ni siquiera se puede desprender habría que utilizar alguna máquina especial alguna herramienta para poder sacarlo justamente en este pilar metálico ha quedado incrustado ese techo de zinc que voló varios metros o bueno más de una cuadra a lo largo de acá de esta parroquia rural ahí vemos a la familia saliendo a evidenciar ya con luz del día los daños que tienen sus vecinos los moradores de este sector ellos mismos tienen daños en la parte interna no tan graves como otros o como es el caso de la casa de al frente justamente hagamos la toma por el lado de acá la casa de acá al frente de la casa que se cayó quedó también parcialmente destruida mi amiga usted nos avisaba también nos indicaba más temprano por la mañana de los daños registrados acá en su casa en la casa de su hermano también no sé si pueden pasar por supuesto ingresemos para que podamos podamos ver lo que se registra en este punto amiga y bueno momentos de terror también se vivieron acá usted preocupada por la situación me contaba que estaba con la bebé también en este momento de los fuertes vientos y la tormenta eléctrica sí así es estábamos bastante preocupados porque sinceramente no sé de qué podía pasar aquí él es mi hermano en la casa de al frente de la situación bueno ahí vemos también el cerramiento de esta casa muy buenos días amigo ha caído ha cedido y así es la constante a lo largo de esta parroquia rural perteneciente al canto milagro destrucción deja estos fuertes vientos registrados la noche de este lunes afectaciones también las casas han quedado sin sus techos los inmuebles la parte interna de las casas han quedado llenas de agua realmente la preocupación al escuchar los fuertes truenos que sonaban acá en esta parroquia rural y al momento no se registra mayor control por parte de las entidades déjenme indicarles compañeros en estudio han cerrado la calle 24 de mayo el personal de la comisión de tránsito del ecuador obviamente por los escombros que han volado por los aires y la destrucción que se registra en este punto nosotros continuaremos en este recorrido llevándoles a ustedes televidentes toda la información que se pueda luego de lo ocurrido en la noche de este lunes que ha dejado varias casas sin sus techos ha dejado sembridos completamente destruidos y lamentablemente algunas familias sin sus casas porque han cedido ante el poder de los fuertes vientos registrados la noche de este lunes hasta acá la información regresamos a estudio con más muy buenos días buenos días Ricardo gracias por ese reporte y la lluvia también se siente en otros sectores o en otras provincias del país y por eso nos vamos hasta la ciudad de la Tacunga porque una fuerte lluvia que duró cerca de dos horas afectó al sector de San Felipe la calle Paraguay se convirtió en un verdadero río que arrasó piedras escombros y llantas desde la parte alta una lluvia de aproximadamente dos horas cayó en la ciudad de la Tacunga en el sector de San Felipe se registró una fuerte precipitación las calles se convirtieron en verdaderos ríos los vehículos trataban de pasar en medio del peligro del daño de sus automotores hicieron de asfaltar para arriba pero todos esos desagües le mandaron a una quebrada y la quebrada se llena de agua y por eso baja la basura y los palos debían haber hecho las cunetas cuando hicieron arriba el asfaltar por las cunetas bajaba solo agua de ese cuenta botaron todito a ese lado a la quebrada que hay arriba y de ahí es lo que baja toda esta basura el agua lluvia afectó viviendas y locales en la parte baja los moradores trataban de limpiar para retirar los escombros y evitar más afectaciones todo el escombro baja de por arriba entonces y acá nos afecta mucho a nosotros y cuando seca esto es un desastre la polvidad que se llena los locales y todo cada vez que se llena más que todo los propietarios de las bloqueras en la parte alta indicaron que la tierra que baja no es de sus propiedades el agua arrasa los escombros de la parte alta de las bloqueras no salió nada ahí está todo el material porque según la gente de abajo dice que por las bloqueras nos obligaron a hacer cerramientos pero no sale de las bloqueras nada porque de las bloqueras hay el sechazqui pequeñito y vean las piedras que bajan eso es de arriba de lo que baja de las quebradas los pequeños automotores trataron de cruzar en medio del agua llena de escombros otros subieron a las aceras para precautelar sus automotores los vecinos del lugar piden el apoyo a las autoridades signifiquen bien que hagan bien ese trabajo está mal hecho porque arriba no abastece y si es que pueden venir a ayudarnos a limpiar que hagan un mejor alcantarillado para que salga el agua bien la calle Paraguay en un trayecto de dos kilómetros se convirtió en un verdadero río lleno de escombros y las lluvias continúan provocando estragos en la provincia de Bolívar así es la corriente del río Suquiví ha causado afectaciones en la parroquia San Luis de Pambil las últimas lluvias en la provincia de Bolívar causan estragos en siete recintos de la parroquia San Luis de Pambil de Guaranda las corrientes del río Suquiví se llevó un puente en Libertad de Salinas mientras que en Tabanal una alcantarilla fue socavada y está a punto de colapsar cuatro de la tarde fue un aguacero demasiado que por acá arriba por Tabanal por ahí se habían ido alcantarillas puentes y no hay acceso para ir con vehículos en el sector El Faraón la tubería que suministra líquido vital a la población de San Luis fue arrasada dejándose en el servicio a más de tres mil personas y cada que crece perdemos el líquido vital en tanto que las familias de la comuna San Luis de las Mercedes están al borde del río y temen que otra creciente derrumbe sus casas está casi pegadito al río estamos al borde de que si viene otra creciente más fuerte nos vamos se va las autoridades analizan a declarar en emergencia a la parroquia para mitigar los efectos negativos de la presente estación invernal Gracias por continuar con nosotros seguimos con más noticias cuatro procesos de contratación se dan de baja en la agencia metropolitana de tránsito tras hallarse inconsistencias los dos últimos son para la adquisición de radares y bicicletas Son 72 procesos de contratación los que están en curso en la agencia metropolitana de tránsito y que ahora están en análisis es así que hasta el momento en cuatro de ellos se han detectado inconsistencias estos son para la adquisición de uniformes de motocicletas de radares y de bicicletas este último relacionado con la compra de 50 bicicletas si bien aún no es dado de baja las autoridades prevén hacerlo tras la denuncia respectiva El precio referencial de la bicicleta es de mil dólares y haciendo un estudio de mercado paralelo que hicimos con mi equipo de trabajo hemos determinado que más o menos es como de 600 entonces el contrato es de 87 mil dólares y además de eso hemos visto también que el presupuesto anual para el mantenimiento es elevado lo que queremos es decir a la fiscalía con todo el proceso propósito propósito de la respectiva denuncia y de igual forma también dar de baja y empezar de nuevo En torno a la compra de radares se detectó también ciertas inconsistencias por ello la decisión de suspenderlo Siete radares contratos Primero fue desvinculado en algunos casos de los uniformes y en los otros casos de procedido que se siga de manera parecida Si ya detectamos alguna irregularidad incluso nosotros no vamos a aceptar la renuncia si no por ejemplo vamos a proceder con el sumario administrativo En cada caso estamos hablando de uno por lo tanto si son tres procesos seguramente tres Según las autoridades estos procesos se dieron de baja en las últimas tres semanas Y no descartan que tras la revisión se tome la misma decisión con otros procesos. Los vehículos que aprobaron la revisión técnica vehicular en cantones como Rumiñagüi, Mejía y Cayambe no tendrán multa de convocatoria en Quito. Así lo anunciaron desde el Cabildo Capitalino. La Agencia Metropolitana de Tránsito eliminará la multa de 50 dólares por concepto de convocatoria. Los vehículos que aprobaron la revisión técnica vehicular en cantones como Rumiñagüi, Cayambe y Mejía e hicieron la matriculación en Quito. La multa está de baja, mañana van al sistema, cogen su turno o en la tarde mismo con el turno. Es el primer plan. Estamos trabajando en ese tema, son las 14 mil multas. Yo espero que hasta las 3 de la tarde tengan la forma de informar que han estado de bajas todas. Son un total de 14 mil vehículos entre particulares y transporte público que en este mismo espacio demostraban su inconformidad por la multa que apareció en el sistema municipal y que hoy las autoridades confirman se dio de baja. A los vehículos de transporte particular y público como taxis, buses escolares que terminen en uno, eso son las prioridades que en este momento estamos trabajando de tal manera que sea como el primer paquete que salga. No obstante, el alcalde de Quito públicamente anunció que los vehículos que operen en Quito tendrán que pasar la revisión técnica vehicular en este cantón. Pero para el observatorio de movilidad la medida no es viable. Que lamentablemente lo están haciendo mal, que esa ordenanza contraría una disposición del reglamento a la ley orgánica de transporte de tránsito y seguridad vial, al igual que la ley. Es decir, que configurarlo como un requisito desde esa perspectiva es un error, es inaplicable. Sin embargo, señalan que las autoridades municipales pueden optar por otra solución, que para el experto sí está en el marco de la ley. Un mecanismo administrativo, que para otorgar el título habilitante, es decir, los contratos de operación que tienen las operadoras de transporte o las habilitaciones operacionales, se requiera que exista una revisión técnica vehicular en Quito. Eso es diferente, eso sí es viable por la capacidad de administración del transporte que tiene la ciudad. A pesar de ello, el pasado 20 de febrero, con 19 votos a favor, el Pleno del Consejo Metropolitano aprobó la reforma al Código 3429 del Código Municipal, que trata sobre la revisión técnica vehicular. Y escuche esto porque cerca de 500 siniestros de tránsito reporta la AMT en lo que va del año solo en la ciudad capital, es decir, en estos dos meses. El exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol son las principales causas. 28 personas han fallecido en más de 488 siniestros de tránsito que ha registrado la AMT en Quito en 2024, cifra que preocupa a las autoridades a pesar de que hay un descenso en comparación al 2023. Pero obviamente esos no son los resultados que nosotros como AMT queremos. Partiendo de la idea que queremos que esta institución sea preventiva, nosotros no podemos contar con estos números de registros. Las vías con mayor índice de siniestralidad son la avenida Osvaldo Guayasamín e intersección con la Simón Bolívar con 22 siniestros. La avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui con 19. En tercer lugar, está la Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional del Ecuador con 17 siniestros. Que las condiciones climáticas, que la configuración vial, que el consumo de alcohol y el tratar de que el ciudadano sale tarde de su casa y trata de recuperar ese tiempo en la vía son las principales causas de accidente de tránsito. Más de 300 lesionados se registraron en los dos primeros meses de 2024. Según el Observatorio de Movilidad, la avenida Simón Bolívar es la arteria vial con mayor siniestralidad, ocupando el 35%. Cinco siniestros por día se producen en la ciudad de Quito, de los cuales aproximadamente cinco personas resultan con algún tipo de afectación, sea la pérdida de su vida o sea algún tipo de afección, es decir, algún raro de morbilidad producto de los accidentes de tránsito. Buendía concuerda que la cifra es alarmante, sobre todo porque gran parte de los causantes de los siniestros están bajo los efectos del alcohol. El fin de semana un conductor de transporte interprovincial en la terminal terrestre de Carcelén fue aprendido tras dar positivo a la prueba de alcotest. Y qué suerte que tuvieron esas personas que hubo un control previo al que se produzca un accidente de tránsito. ¿Dónde están los responsables de las operadoras frente a hechos como estos? En la prueba el chofer de la unidad tuvo 0,62 gramos por litro de sangre, cuando lo permitido para conductores de buses de transporte público es 0,1. Nosotros para feriado hacemos un control, digamos que con el alcotector en forma más masiva. Ahí creo yo que tenemos que ahora en este momento hacer, retomar y que todos los días haya un alcotector. El conductor que tenga entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol tendrá una multa de un salario básico unificado, es decir, 460 dólares. Además de cinco días de prisión, cinco puntos menos en la licencia de conducir y 24 horas de retención del vehículo. Sin embargo, las multas y días de prisión aumentarán si el porcentaje de alcohol es mayor. Y seguimos, ahora les contamos que el alcalde de Quito dio a conocer que aún no recibe una respuesta de la aseguradora sobre el informe de responsabilidad de las casas afectadas en Solanda con la construcción del metro de Quito. Quedan pocos días para que se cumpla el plazo establecido. Quedan tres días para que finalice el plazo que tiene la aseguradora encargada de revisar el informe de responsabilidad de las afectaciones de las viviendas en Solanda en el sur de Quito con la construcción del metro. Se cumplirán esos 30 días, veremos si la empresa ya contesta favorablemente respondiendo a la demanda de la ciudad, de la institucionalidad y si no procederemos con el recurso administrativo que corresponde frente a la superintendencia de seguros. La empresa Metro de Quito entregó el informe a la aseguradora el pasado 1 de febrero para que ésta a su vez pueda revisarlo y activar las pólizas correspondientes. ¿Aún no tienen novedades de este tema entonces? No, voy a tener una reunión con Metro entre hoy y mañana y uno de los temas que les preguntaré es evidentemente cómo va a ser el proceso. Sin embargo, en torno al metro hay también otras preocupaciones por parte de la veeduría, especialmente enfocadas a los mantenimientos. Tiene que ser hecho el mantenimiento con gente que esté altamente calificada para hacerlo. Los contratos de mantenimiento no están vigentes, ya están terminándose este mes, al igual que el tema del control de calidad. A decir del Burgomaestre, están en análisis las opciones para la contratación de estos procesos. Hay un mantenimiento que es de la parte eléctrica, un mantenimiento de la parte de telecomunicaciones, un mantenimiento de la parte de trenes. Entonces, en algunos casos los mantenimientos, el primer escenario es que sean con los propios proveedores. Pero el hecho de que sea esa empresa, lo que nosotros estamos buscando es que no le dé una posición de ventaja a esa empresa, pidiéndonos o planteándonos, si usted quiere, proformas, que pudieran estar más allá de lo que el mercado diga. Desde el inicio de la operación comercial de este nuevo sistema de transporte, ya se registran más de 10 millones de viajes. Asimismo, más de 460 mil usuarios han creado ya su cuenta ciudad. Más de 2 mil contenedores han sido retirados de los barrios de la ciudad de Quito porque algunos cumplieron su vida útil y otros fueron destruidos por malos ciudadanos. Se estima que hasta finales de junio el municipio compre 700 nuevos contenedores para evitar que las esquinas estén llenas de basura. En un reportaje anterior les presentamos la denuncia de los vecinos de algunos barrios que aseguran la falta de contenedores ocasiona que la basura que es sacada a destiempo esté desperdigada en las esquinas. Pero sí, tal vez sí es bueno una contenedora aquí, no es cierto, claro, sí es bueno. No sí hace falta, pero en ciertas zonas donde son los comerciales, por ejemplo, ahí es donde más basura hay, la gente consume comida y todo, entonces por eso es lo que se hace más necesaria los contenedores. Según la empresa metropolitana de aseo, más de 2 mil contenedores han sido retirados de los barrios porque cumplieron su vida útil y otros fueron vandalizados, por lo que están destruidos. La ciudad al momento tiene 5 mil 600 contenedores instalados en diversos sectores, en el sur, acá en el norte, en el valle, de los cuales aproximadamente 2 mil 300 se encuentran en mal estado. En estas imágenes registradas en el sector de Zambis, a donde se evidencia las decenas de contenedores que fueron llevados a este lugar, pero luego de un estudio se determinó que sean chatarrizados. El tema de contenerización, cuando empezamos la gestión en junio del año anterior, encontramos un sistema totalmente abandonado, había cumplido la vida útil, recordemos que el sistema de contenerización empieza su desarrollo en el año 2012, a la fecha 12 años de operación de la gran mayoría de contenedores han cumplido su vida útil, el sistema totalmente vandalizado, sin partes, sin piezas, con cero presupuesto. Cada contenedor le cuesta a la ciudad 900 dólares y se tiene previsto que hasta junio Quito tenga 700 nuevos más. Nosotros estamos haciendo la inversión, como le decía, en este año de un millón 700 mil dólares, los primeros 750 contenedores para reemplazar nos llegan ya en junio, y la diferencia la tenemos en el presupuesto para hacer los siguientes procesos de contratación en lo largo del 2024 y del 2025. Según las autoridades, también hay una planificación para analizar nuevas rutas de contenerización, ya que a través de este sistema se recoge el 40% de desechos que se generan en la ciudad. Y bien, ya estamos juntos en el momento de las efemérides, Albertito. Buen día compañeras, buen día con todos, un abrazo, lindo día a propósito, no frío como ayer. Sí, ha estado mejor. Me encanta, me parece profesor, pero bueno, después nos va a decir por qué. Ayudante de cátedra, no más. Sí, 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 sí. Antes de arrancar con las efemérides, queremos hacerles un anuncio importantísimo. La Simón Bolívar ya se encuentra cerrada. Recuerden que al arrancar nuestro noticiero, pues les comentamos que se tenía previsto este cierre a las 7 y 45, pues tardó unos minutos más. Está en el tramo comprendido desde la Loma de Puengasí, hasta el intercambiador de la autopista, General Rumiñahui. A esta hora ya se encuentra cerrada, así es que les invitamos a que tomen vías alternas, entre algunas que les podemos dar es la avenida Princesa Toa, autopista Rumiñahui, la calle Juan Bautista Aguirre, también la calle Río Frío, la avenida Maldonado, avenida Napo y la teniente Hugo Ortiz. Así es, muchísimas gracias por esa información, Gaby, también para que usted esté atento, no sabemos todavía la hora que termine este cierre, le pedimos que se mantenga informado a través de las redes sociales de la AMT principalmente, que es la institución que está avisando sobre estos cierres. Mientras tanto, empezando ya con las primarias...